En este tutorial aprenderemos paso a paso cómo generar de manera automática un mapa mental utilizando la Inteligencia Artificial X-Mind Copilot. Muy fácil y rápido. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. Esta es la plataforma de la Inteligencia Artificial X-Mind Copilot. En la pantalla y en la descripción del video te dejo el link para que puedas encontrarla. Vamos a utilizar la versión gratuita de esta plataforma que nos ofrece 10 créditos. Es decir, nos permite realizar 10 mapas mentales de manera gratuita. Primero, escogemos el botón Comience Gratis. La plataforma está en inglés, pero utilizando el traductor de Google podemos convertirla en español. Como nos ofrece 10 créditos, les voy a dar un tip para que puedan utilizarla indefinidamente. Nos solicita para registrarnos un correo electrónico. Y vamos a utilizar otra plataforma para generar correos electrónicos temporales. Vamos a una nueva ventana y escribimos 10Mind. Escogemos la plataforma 10Mind, que es un generador de correos electrónicos temporales. Aquí se nos presenta la página y nos fue generando un correo. Este es el correo que nos ha generado. Seleccionamos el correo, botón Copiar al portapapeles. Regresamos a la ventana donde teníamos el XMind Copilot y pegamos con Control-V este correo. Damos al botón Continuar y nos envió un código a esa dirección de correo. Regresamos a la ventana donde tenemos el 10Mind. Y abajo, aquí nos aparece nuestra bandeja de entrada. Aquí vemos que recibimos un correo, una notificación de XMind. Seleccionamos el código que nos envió. Le decimos clic derecho Copiar. Regresamos a la ventana del XMind. Damos clic y le decimos clic derecho Pegar. Ya podemos darle al botón Continuar. Debemos escribir un nombre. Vamos a escribir cualquier nombre. Y debemos establecer una contraseña. Podemos usar la contraseña segura que nos ofrece la plataforma. O podemos escribir una contraseña que luego recordemos con facilidad para volver a utilizar los créditos que nos está ofreciendo en los mapas mentales esta plataforma. Vamos a generar entonces una palabra clave que vamos a recordar y le decimos Continuar. Fíjense que nos dice el equipo de Juan, que es el nombre que yo puse, Juan Pérez. El nombre que yo puse como usuario para utilizar la plataforma. Y aquí nos aparece una ventana que nos dice con un solo clic Copailo genera mapas mentales y listas de tareas pendientes a partir de sus aportaciones. Vamos a quitar la ventana porque esta solo sale la primera vez para que puedan ver toda la plataforma. Aquí podemos decir un nuevo mapa donde nosotros podemos escribir todas las ideas que queramos para que nos genere el mapa mental. Aquí podemos crear una carpeta para guardar en la nube de esta plataforma todos nuestros mapas mentales y aquí subir desde nuestro dispositivo archivos. Pero esto sí es una opción que solo se habilita cuando es la versión paga, pero no lo vamos a necesitar. Entonces, si queremos generar un mapa mental desde cero de manera automática utilizando la IA, damos clic en el botón Copailo que aparece aquí arriba. Nos dice el probar y nos aparece esta ventana que dice genera un mapa mental usando IA. Puede ser un mapa mental o una lista de quehaceres, pero en realidad lo que estamos enseñando en este video es a generar mapas mentales. Aquí vamos a escribir un título. Yo, por ejemplo, voy a utilizar pasos del método cualitativo. Y le damos al botón que dice Haga crecer sus ideas ahora. En este momento la inteligencia artificial nos está generando automáticamente en pocos segundos nuestro mapa mental. Fíjense cómo va creciendo, cómo la inteligencia artificial va poniendo todos los pasos. Ya terminó. Ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con este mapa que nos lo genera. Aquí abajo en el botón Zoom que dice 100%, podemos escoger en qué por ciento lo queremos ver para verlo lo más completo posible en la pantalla. Ese está muy pequeñito y no se nota. Él no los hizo hacia abajo. Vamos a cambiarle un poco la estructura para que se vea mejor. Aquí arriba nos aparecen un grupo de botones. En el último botón de la derecha nos muestra un menú. En este menú aparecen también aquí arriba otros botones. Está el primer botón que es del mapa mental como tal, donde podemos escoger el color de fondo que queremos ponerle. Aquí podemos dar clic y podemos escoger un color de fondo para que sea más resaltado el mapa. O podemos dejar el color blanco. También podemos escoger el color de las ramas del mapa. Por ejemplo, la que tiene seleccionada es color malva. Vamos a escoger una combinación que se note la diferencia. En colores rojos, ves cómo se cambió. El estilo del mapa podemos escogerlo que sea un mapa compacto, que ven que lo achicó un poco. O podemos ponerlo justificado, que ese se refiere al texto del mapa. Vamos a crecer un poquito para que ustedes lo noten más. Ahora, en el próximo botón que está al lado, que dice esqueleto, si le damos clic aquí podemos escoger los diferentes, vamos a ponerlo más pequeño, los diferentes formatos que le pudiéramos escoger a nuestro mapa. Por ejemplo, este lo vemos horizontal y se detalla mejor en pantalla. Nos gusta más, pero bueno, hay muchos. Vamos a dejar este de arriba. Entonces, otra de las opciones que podemos escoger, que es en estos tres circulitos, es también colores, pero ya no de manera independiente, sino escogiendo un tema completo para el color. Por ejemplo, podemos escoger este tema, o este que era el que teníamos, o este. Ustedes escogen el tema que más les acomode o pueden dejar el que viene por defecto. Vamos a ver además una opción que es el botón presentación, que lo podemos utilizar si lo que queremos es dar una clase usándolo online, el mapa que nos está generando, o hacer una presentación de una conferencia, una explicación, pero que lo vamos a usar desde la misma plataforma. En este caso, vamos a escoger el botón presentación y nos aparece la pantalla de presentación. Nos dice arriba que para salir podemos dar escape. Aquí, en los botones de abajo, nosotros podemos ir avanzando y él nos va presentando paso a paso los distintos componentes del mapa mental. Y con esto nosotros podemos dar una conferencia, una clase, etcétera. Ahora, vamos a ver si yo lo que quiero es profundizar más en algunos de los temas que aparecen en el mapa. Vamos a escoger, por ejemplo, este que dice determinar el tema de interés. Vamos a seleccionarlo y aquí abajo, en los botones que se encuentran abajo, si oprimimos el botón de la inteligencia artificial, él nos amplía ese tema. Nos está generando más ramas en nuestro mapa mental que salen de esta rama. Yo puedo también, en nuestro mapa, agregar imágenes, dando clic en el botón que dice imagen local. Vamos a escoger una imagen y nos inserta también imágenes en nuestro mapa mental. Aquí tenemos un grupo de opciones de todo lo que le podemos agregar. Podemos agregarle link, casillas de verificación o tareas, notas, resúmenes, etiquetas, fórmulas o ecuaciones. Y, en general, de manera muy rápida, podemos tener un mapa mental con toda la complejidad que nosotros queramos. Vamos, entonces, a exportar ese mapa hacia nuestro ordenador. Aquí, en el menú de la izquierda, arriba de los tres punticos, le podemos decir exportar. Y aquí nos aparece un grupo de formatos en los que podemos exportar. Vamos a escoger, por ejemplo, el formato JPG para exportarlo en forma de imagen. Y aquí le damos al botón exportar. Se nos descarga, vamos al menú descarga y aquí tenemos la imagen que dice pasos del método cualitativo. Todo nuestro mapa mental con un formato de imagen. Bueno, habíamos explicado al principio que esta plataforma nos entrega 10 créditos solamente gratis. ¿Qué nos pasa cuando llegamos al décimo mapa mental que hayamos diseñado? Bien, en este caso vamos a utilizar el tip que les estaba explicando al principio. Cuando ya se nos cubran completo nuestros 10 créditos, ¿qué debemos hacer? Bien, vamos a la izquierda donde aparece el nombre de nuestro usuario, damos clic y escogemos desconectar. Eso significa que estamos saliendo de nuestra cuenta. Luego, cuando querramos hacer un nuevo mapa mental, volvemos a nuestra plataforma TenMail, escogemos en la opción borrar esta dirección y él nos está generando automáticamente una nueva dirección. Con esta nueva dirección podemos de nuevo ir a la plataforma, registrarnos y tenemos 10 nuevos créditos. Así, permanentemente. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video. Gracias.